¿Cómo va a ser la nueva etapa del suplemento IN? Bueno, estamos trabajando con la marca Aires, o sea que estamos buscando dentro de la estética algo bastante natural, fresco, con movimiento, la modelo es muy buena, es maite ya hicimos el primer cambio, vamos a hacer otro segundo, como siempre sacamos y buscamos la mejor de las alternativas que hacemos Vamos por el segundo cambio, el más formal, el más clásico, me encanta, divino, súper fino y el anterior fue un poco más informal, más color, digamos ya para esta temporada primavera-verano que se viene con toda la onda Bueno, en back, bueno back para Aires, el rulo que viene mucho en primavera-verano que es el rulo cinta, dejamos un poco el rulo torcido, donde lo hacemos con buclera pero el cabello va con una torsión tiene Fue un maquillaje fresco, por supuesto, esperando la primavera, ¿no? Bueno, la marca se presta porque las telas son livianas, mucho hilo y mucho color, mucho color pero hoy elegimos un maquillaje bastante neutro Bueno, elegimos dos looks, de los cuales los dos tienen short porque bueno, consideramos que para este verano todas tenemos que tener un short en el placar Hay una diferencia obviamente clara entre el día y la noche en lo que estuvimos viendo Sí, 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 el de día es más colorido, tiene otras texturas, otras telas y el de noche más brillo, el short es engomado, está bueno ¿Conforme con lo que estuviste viendo de las fotos, con lo que viste hasta ahora? Hasta ahora creo que la foto ya está, pero vamos a hacer una opción más ¡Gracias!